Es famoso igual el vagabundo, viste que anda siempre con el gorrito, de saquito, en fin. Va haciendo cambios de vestuario cada tanto. Sí, 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 lo he visto. Porque se viene la asociación de Food Track. Esto tiene que ver con los carritos, que permanentemente uno ve en las ferias y en los distintos eventos. Pequeños emprendedores que lanzan su asociación el próximo miércoles. 17 esto va a ser en el Parque de la Democracia, pero ya nos vamos para que nos explique bien nuestro propio compañero con uno de los protagonistas de esta asociación, con Darío Costa. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal Marlene? Buenas noches. Feliz debut aquí en NG Federal. Estamos acá en la avenida Nicolás Rojas Acosta al 900. Esto es Villa Prosperidad en la Ciudad de Resistencia. Y lo decías vos, se va a conformar la asociación de Food Track aquí en la Ciudad de Resistencia. Cerca de 14 hasta ahora que están incluidos en esta asociación que se lanza el miércoles a las 10 de la mañana en lo que es el Parque de la Democracia. Estamos con Florencia, con Pedro Rivero, quienes son dueños de Uno y de los carros y que también están propiciando, están empujando para que esta asociación salga adelante, se conforme. Bueno, Florencia, felicitaciones antes que nada. ¿Cómo nace esta idea de ya tener la asociación para sobre todo los eventos que se realizan aquí en la Ciudad de Resistencia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, mira, para nosotros es un placer tenerlos a ustedes acá, que estén en nuestro lanzamiento, sean parte. La asociación de Food Tracks aproximadamente nació hace dos meses. Somos muy nuevitos, pero contamos con 14 carros de distintos menús. Tenemos tanto como menú árabe, shawarman, superpanchos, papas fritas, las papas que vos quieras. Por ahí, bueno, tenemos diferentes gustos. Bueno, lo vas a poder encontrar en los diferentes carros. Nuestra asociación se llama Asociación Food Track del Chaco. Sí, como te dije, conformada por 14 carros. Y nada, están súper invitados el miércoles a las 10 de la mañana en el Parque de la Democracia. Vamos a estar con todos nuestros carritos, con todos nuestros Food Tracks para que sean parte del lanzamiento. Bueno, Pedro, ¿por qué nace para vos ser uno de los dueños, dedicarte a esto, involucrar? Porque Florencia también es parte de la familia, a la familia en todas estas cuestiones. Hola, ¿qué tal? Primero, antes de empezar a hablar, agradecerte el espacio de tu presencia aquí. Bueno, este espacio nace desde 7 personas que quisieron armar legalmente una asociación. Es más, ahora ya tenemos personería jurídica, todo el marco legal correspondiente para empezar a trabajar. Hay mucha gente dentro de los 14 carros que ya tienen mucha experiencia de lo que sea dar cobertura y servicios en los distintos eventos organizados, tanto oficiales como privados. Dentro de los oficiales ya tenemos experiencias en lo que sea recitales, eventos públicos de gran magnitud. Y en los privados también, algunos ya tenemos algo de experiencia, espectáculos deportivos. Así que estamos ya al pie del cañón, como dicen, trabajando a full y queremos dar nuestro lanzamiento oficial el día miércoles en el Parque de la Democracia a horas 10. Bueno, Pedro, como vemos el carro acá de fondo, también es toda una inversión, ¿no? Porque tener esos papeles al día involucra, por ejemplo, tener la limpieza absoluta, te piden además la seguridad cuando ponés las luces. Es todo un conjunto de cosas también que genera una inversión, pero que tampoco deja de ser gasto, ¿no? No, no, obviamente, para entrar en un evento público tenemos que estar con toda la documentación al día, seguro, carnet de manipulador de alimentos, seguro de personal que trabaja en el carro. O sea, una inversión importante, pero más que nada para darle seguridad al consumidor y obviamente seguridad para el personal que trabaja también dentro del carro, ¿no? Bueno, Florencia, ¿cuáles son las redes sociales? ¿Cómo ya los puede estalquear la gente? ¿Los puede comenzar a conocer? Así es. Bueno, nos pueden encontrar a través de Instagram, azoc, digamos, de asociación, azoc.fugtrackdelchaco, ¿sí? Nos pueden contactar por ahí. O si no, lo que pueden hacer, podemos dejar nuestros números de teléfono. Voy a dictarlo, es 3624-5408-17. Igual, en todo lo que es Instagram, se pueden contactar, nos pueden preguntar por ahí si quieren ir a un evento privado, quieren un casamiento y quieren que esté uno de nuestros food trucks, también lo pueden hacer. No hay ningún problema. Nos pondríamos de acuerdo del menú, de qué servicio quieren y están súper invitados y que nos inviten a nosotros también. Bueno, nosotros con NG Federal estamos cumpliendo un año. Queremos festejarlos, los llamamos a ustedes y ahí podemos armar no solo la comida, tenemos también la bebida. Por supuesto, por supuesto. Tenemos comida, bebida y disfrutar, que es lo que queremos, y que la gente también disfrute lo que nosotros hacemos, ¿sí? O sea, nuestro emprendimiento nació de un día para el otro porque queríamos comer algo rico. Nuestro food truck se establece por la comida árabe, por ejemplo. A nosotros nos gusta comer y no encontramos un lugar donde comer, entonces dijimos, bueno, esta es la oportunidad para que podamos lanzar. ¿Yawarma, eso, no? Es un yawarma, sí, así es. Una comida árabe que, bueno, se la hace con una carne de pulpa y que la hacemos todo en el momento. Bueno, ¿qué otros platos se ofrecen en estas asociaciones? Mira, tenemos un montón de platos. Generalmente, como son eventos, como en el Chaco hace mucho calor, la mayoría de las comidas son comidas rápidas, pero cada food truck tiene su especialidad. Hay personas que la hacen una hamburguesa, una super hamburguesa, con doble carne, con cheddar, con panceta, y otros, por ejemplo, eligen la hamburguesa común, ¿sí? Y eso ya te diferencia de todos los demás carritos. Y la gente nos sigue eligiendo, así es. ¿Además es todo casero, todo artesanal? Todo artesanal. La mayoría de los food trucks siempre tiene un proceso para preparar la comida. Todo está en buenas condiciones. Se realiza el stock. Todo como una empresa, digamos. Nuestro garrito es una empresa. Así es. Bueno, felicitaciones. Y bueno, miércoles, 10 horas. Miércoles, 10 horas. En el Parque de la Democracia van a estar exhibidos todos nuestros food trucks para que, bueno, también van a poder degustar algunas comidas. Y nada, están súper invitados. Gracias, ¿eh? No, de nada. Gracias, Pedro. Gracias. Bueno, Florencia y Pedro Rivero. Entonces, acá en Villa Prosperidad está este carrito. Pero el miércoles a las 10 de la mañana van a estar todos los 14 carritos de este food truck y de esta asociación ahí en el Parque de la Democracia. Volvemos con ustedes ahí en el estudio de NG Federal. Excelente, excelente, Darío. Muchas gracias. Gracias. Bella Prosperidad, ¿eh? Gracias, Darío. ¿Conoces Bella Prosperidad o no? Sí, sí, sí. Conocido. Hospital al fondo. Exactamente. Uno de los populosos barrios de resistencia. Así que, bueno, allí está el carrito entonces donde estuvo Darío. El food truck entonces. El próximo miércoles lanzan la asociación allí en el Parque de la Democracia. Así que, aquellos que les gusta ir a comer afuera, los carritos. Nos gusta, nos gusta. ¿Te gusta? Sí, sí. Ah, mira. Me encantan. Hay muchos carritos. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia Chaco Norte Grande Federal. Somos Periodismo con Historia.